Este programa es presentado por Miparley.com, la web del buen pronóstico en las grandes ligas y la NBA Grupo VIP de Josmin Mustiola, porque ganar ahora es más fácil Grupo de apuestas en la recta final, el grupo con más power Como de costumbre a esta misma hora saliendo al aire por acá a través de todas las plataformas de redes sociales Yo vimos de una para todos ustedes, hoy la acción en la NBA, día jueves 11 de enero Arranca en París, Francia con la batalla entre Cleveland que estará como no canne Enfrentando al equipo de Brooklyn, para mi Cleveland Abre las acciones en el día de hoy, desde Europa, ganando y cubriendo los 3 puntos en la línea Ese juego estará iniciando también a las 3 pm hora de Venezuela Un partido que yo no voy a tomar en cuenta para mi VIP Sin embargo aquí estamos indicando una información con el compás totalmente abierto Para que usted se lleve la mayor cantidad de información Y sobre todo tenga alternativas de victoria Alternativas para ganar Ya la información nuestra VIP, estaremos confirmando eso en las 5.30 Hora de Venezuela para los juegos en la noche Arrancando a las 8.30 con Boston Milwaukee Y votos que viene de ganar En el día de ayer un juego bastante exigente Un juego bastante complicado Se llevó la victoria y juega en la carretera Para mi le va a costar Ante el equipo de Milwaukee que nos está gustando Regalando los 5 puntos allí En la línea, por aquí, por aquí, por aquí En el generador de caracteres Le estaré dejando lo que son Altas y bajas anotaciones para el día de hoy En el día de ayer hubo jugada millonaria 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 Millonaria Va de 3-3 en la semana Me invita esta información Le decía que los toros de Chicago Rulain Eran los más fijos del día de ayer Ganó y cubrió la línea Hoy También nos está gustando el equipo de Oklahoma Que estará jugando de local Regalando 13 puntos en la línea Ante un equipo de Portland Que le ha costado Uno de los peores equipos Anotadores Ofensivos de toda la NBA Y hoy Sane Con un favoritismo amplio Menos 13 en la línea Para el equipo de Oklahoma Que para mí Gané cubre la línea allí Con 88% de probabilidad Los amigos a través de YouTube Me gusta, me gusta, me gusta Ayer yo les decía Buscamos allí los mil me gusta Y no llegamos ni a los 900 Así que el apoyo A través de esta plataforma Se está quedando un poco corto Pero yo sé que la gente está allí Yo sé que la gente está siempre Pendiente de nuestro trabajo Y hoy nos están apoyando allí Denle me gusta La manito con el dedito Hacia arriba Y sobre todo Hacia nuestro canal Aquí abajo Botón rojo Letra blanca Que dice suscribirme Y aquí abanito En la cajita De descripción Están los enlaces Para que usted se meta En los grupos gratuitos Y por allí se lleve Los regalos Los free picks Día tras día Continuamos ya En la recta final Del pronóstico Y de nuestro programa En el día de hoy Aprovecho la oportunidad Para invitarlos A que jueguen A través del grupo Internacional En la recta final Usted allí Sella su parley Juega sus carreras americanas Y las nacionales Y por cada pago Que usted hace Tiene un bono de por vida De un 10% Le aceptan Criptomonedas Bolívar Excel Peso colombiano Y peso chileno Por supuesto También puede jugar allí Su remate Sellar su cuya Y las jugadas Entre tercios En el grupo En la recta final En el contacto directo Más 57 312-601-4639 El grupo Con más power De la mano De este servidor Yomi Mutiolo En el día de ayer Nuestro VIP De 3-2 Indicamos allí Como lo comenté Hace un momento Toro de Chicago Que nos gustaba Rulain Como nos está gustando Hoy El equipo De los Knicks De Nueva York Pero a mitad Menos 2 Menos 2 y medio Galino Un equipo Que tiene fuerza Tiene más fuerza Que King Kong Y Samson Juntos Señores Este equipo Para mi hoy De visitante Se trae a completo Un equipo De Dana Que va Huérfano No estará jugando Luka Donchi Y por allí Va con algunas Otras bajas De mucho peso Ausencia Que se harán sentir En el día de hoy En este enfrentamiento Ayer Los Toros de Chicago Rulain Fue nuestra base Jugada millonaria Indicamos a Sacramento También Rulain A mitad de partido Ganó con solvencia Y solamente Nos faltaba La alta De Washington E Indiana Y yo pienso Que la ausencia De Halliburton Tuvo mucho que ver allí Aunque el equipo De Indiana Se llevó una victoria Pero fue un juego Donde no hubo Ese ritmo Ofensivo Tratándose de dos equipos De los mejores Anotadores De la liga Y de los peores En defensa Fue la única jugada Que nos terminó Haciendo allí La maldad Y cerramos hoy Con Phoenix Sun Que para mí Debe estar ganando Allí Cubriendo líneas El partido Más difícil De la jornada Cerrando en el día De hoy Enfrentando un equipo De los Lakers Que jugando El Cáser Donde mejor juega De 19 victorias En general 12 Han sido De local Yo me voy Descidiendo El resto De las informaciones Altas y bajas Por aquí abajito Ya se los dejé Sobre todo Cuatro altas Anotaciones Y una baja Que es lo que Se está moviendo Sabrosito En el día De el jueves En la NBA Mucha vida Mucha vida Oklahoma Runeline Riverac Runeline El Walker Runeline Infinixun Runeline Y el único Que me gusta A mitad Es el equipo De los Knicks De Nueva York Cubos VIP A través de TikTok Ahí a nuestro perfil Ahí está en el enlace Directamente A nuestro Whatsapp Para que usted Interactúe De forma directa Con este servidor Y yo le voy Dando allí Los pasos A seguir Para que usted Se una Al VIP Yo me despido Aquí no hay más Nada que hablar Señores Así que hoy Estaremos lanzando Cohetes A mitad de noche A la medianoche Porque estaremos Celebrando Con la jugada VIP Exclusiva Éxito Y bendiciones Para cada uno De ustedes Este programa Llegó bajo el patrocinio De Miparley.com La web Del buen pronóstico En las grandes ligas Y la NBA Grupo VIP De Josmin Mustiola Porque ganar Ahora es más fácil Grupo de apuestas En la recta final El grupo Con más power El grupo De El grupo ¡Gracias!